Con el primer tema musical se nos dice A todo a mucho ritmo Y sabor a cumbia Aquí, aquí Buenas señores de Chupo Jalato Y este es el de los temas sonosos De los temas nuevos Quiero dejarles un deseo para toda la raza loca Nos dice La cumbia de los otros Gracias Chupo Jalato El rey México. Soñadores de dos. Se te meto. El rey México. ¿Por qué es la chica? El rey México. Venga, se nos va a estar en la hora. Nos va a estar en la hora. Nos va a estar en la hora. Venga, Samuelsso. En el tetaco. A te paqueando. Paso, 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 llame. Miguel Jorge Prozo. Estos zapatos en la noche, y los perros cerrados, andale, y el que de Chivas, y el que de Chivas, y los griegos, armamos cerrados, y consider imagery y ascendencia como dosania, y los perros hierbas, y los perros, y los perros de los Jorglos ¿Aquí a los llamas Fáquis? ¿Aquí a los Fáquis? ¿Aquí a los Fáquis de Seguerda? ¡Venga! ¡Aquí está la barra! ¡Aquí está la barra! ¡Fácil de la campaña! ¡Buy fernenses! ¡¿Cuáles de los Fáquis? ¡¡Ántame! ¡Iniciamos! ¡Aquí va su ruso! ¡Aquí va! ¡Aquí va su ruso! ¡Vení a la militar! ¡Vení a uno! ¡Nos vamos a igual! ¡Es el concertil es de cindir! ¡El caña! Este chiste dice el fondo Dos añejas Para el rojo es el diablo Mis amores se llaman Celi Su hijo, Rodrigo